Hola chicos, bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy les traigo un video super interesante donde les voy a mostrar como pueden solicitar un reembolso en FC Mobile. Así que vamos a ello. Si ustedes de repente van aquí a su tienda y hacen una compra automáticamente se les va a abrir la opción de forma de pago asociada a Google Play. Como ven aquí. Entonces, directamente desde la aplicación obviamente no vamos a poder realizar o vamos a poder solicitar nuestro reembolso. Lo que vamos a hacer es salirnos de aquí ir a la Play Store vamos a entrar aquí en el icono de nuestro perfil y vamos a presionar la última opción que dice Ayuda y comentarios. Aquí vamos a seleccionar esta opción que dice Obtene información sobre los reembolsos en Google Play. Luego, fíjense que nos aparecen varias opciones. Si un amigo miembro de la familia realizó una compra con nuestra cuenta por accidente, si encontramos nuestra tarjeta o alguna otra forma de pago, una compra que no hayamos realizado. Y aquí nos aparece si se aprobó la solicitud, consulte el cuánto tiempo se procesará. Supongamos que nosotros tenemos la primera opción. Alguien utilizó nuestra cuenta y realizó un reembolso. Entonces, esto es muy importante. Si todavía no pasaron 48 horas, puedes solicitar un reembolso mediante Google Play. Presionamos esta opción que dice Solicitar un reembolso. Presionamos aquí en Continuar. Confirmamos nuestra cuenta. Obviamente a mí me va a salir que no se encontraron compras recientes, pero a ustedes les van a salir las compras que hayan realizado. Y ahí simplemente se les da la opción a seguir para solicitar el reembolso. Y bueno chicos, espero les haya gustado el video. Recuerden darle like y suscribirse a nuestro canal. Hasta la próxima. ¡Gracias!